de las frutas y verduras. Buenas tardes, de 10 niños escuche esto, solamente 2 consumen frutas y vegetales a diario. Es preocupante porque estos alimentos son clave para la digestión, las defensas, la cicatrización y en definitiva para que sean niños y adultos sanos. ¿Cuál es su estrategia para que ellos las consuman? Que ellos mismos tengan contacto con las frutas. Enseñarles que las frutas y las verduras son esenciales para ellos. Si él me dice, mami, quiero mango, leo y mango, si él me dice, mami, hágame verduras, la que yo quiera y como las quiera, se la hago. Desde que empiezan a comer de sal, acostumbrarlos a comer verduras. Sin duda, dar buen ejemplo es lo más importante. Un niño que ve que sus padres consumen frutas y verduras, que les gusta, que lo disfruten, que lo preparan siempre, definitivamente va a imitarlos. Además, es clave involucrarlos en el proceso. Ellos pueden alistar las frutas, las verduras y cuando ellos participan en la elaboración de la receta, están más dispuestos a consumir los alimentos. Y que no falte la creatividad. Recuerde que todo entra por los ojos. Ensaladas, frutas en diferentes formas de muñequitos, de paisajes, un salpicón, mezclar diferentes alimentos con frutas y verduras. De lo que a los niños les gusta, por ejemplo, las pastas que son muy atractivas. Ahí ofrecer las verduras picadas. ¿Qué error no deben cometer los papás? Procurar no caer en errores como premiar y castigar con los alimentos. Es común que los padres premien, comete la verdura y te doy un postre. Entonces, el niño hace una asociación negativa. La verdura es mala y con el postre compensan ese sacrificio que está haciendo. Los niños necesitan más nutrientes, más energía. Así que garantice al menos cinco porciones diarias. Dos de vegetales al almuerzo y a la comida. Y tres de frutas, desayuno, media mañana y media tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!